Alejandro Vaca, yo le voy a presentar el tema de factores primos y compuestos. A ver, señor Hidalgo. Ya, factores primos y compuestos. ¿Qué son los factores primos y compuestos? Factores primos. Un número primo es un número natural mayor que uno que únicamente tiene dos divisores positivos distintos, el mismo y el uno. Alejandro, aquí hay una corrección. Habla más despacio. Estás corriendo. Ya, ya. Mira, factores primos. Un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el uno. Ya, ya. Despacio, despacio. No estamos en carrera. A ver, vamos nuevamente. Desde factores primos. Factores primos. Un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el uno. Factores compuestos. Son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismo y del uno. Por lo tanto, pueden factorizarse. Números primos. Dos, tres, cinco, siete, once, etc. Números compuestos. Cuatro, seis, ocho, nueve, diez, etc. A continuación les voy a compartir unos ejemplos. Como dije, los factores primos son los que tienen dos divisores que son el mismo y el uno. Entonces, por lo tanto, el tres solo se puede divisir para su misma tabla y para el uno. Por eso este factor es primo. A ver, y como lo dije, los compuestos. Los compuestos se pueden dividir para varios números en diferentes tablas. Entonces, por lo tanto, este factor es... Es... A ver, y ahora sí. Como dije antes, los factores compuestos se pueden dividir para otras diferentes tablas. Como pueden ser... Como... Solo dos nomás alejito, Hazlis. Y tú... Sí, este me estaba tocando puro primo y por eso estaba... Ay, ya, ya. Dale, dale, dale. Me está recién, me toca el primer compuesto. Dale, dale nomás a todos. Ya. Y como dije, se pueden dividir para otras tablas. Entonces, por lo tanto, este factor es compuesto. Ya. A continuación, voy a preguntar a otras personas. A ver, Matías Caluña. Este factor, ¿qué es? Primo o compuesto. Primo. Bien. A ver. José Luis. Este factor, ¿qué es? Primo o compuesto. Compuesto. Ya, bien. A ver. A ver, Pina, por favor. Mena, Justin, ¿este factor qué es? Primo o compuesto. Compuesto. Bien. A ver. A ver, Doménica Garzón, ¿este factor qué es? Primo o compuesto. Sí, bueno, a ver. La siguiente. Sí, está la doble. No sé. Ah, no, sí, está la doble, pero está apagada la casa, la cámara. Ah, bueno. Entonces, le pregunto a Ariane Sping, ¿este factor qué es? Primo o compuesto. Bien. Primo. Bien. Ya. Martín López, ¿este factor qué es? Primo o compuesto. Compuesto. Bien. Y la última pregunta. Ah, Eric Singaña, ¿este factor qué es? Primo o compuesto. Compuesto. Bien. Muchas gracias. A continuación, mi compañero les va a compartir otro tema. Perfecto, Alejo. Muy bien. Solo que eso sí, no te olvides de hablar más despacio. Lento, ¿no? No bajar la voz. Estás bien con la voz, pero si no que lento. Te pegas la lectura, pero no, 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 que casi no se te entendía. Entonces, más despacio hablar, más lento. Denle el siguiente. Primo o compuesto, soy David Gavara. Se me fue el internet, me pude poner en lista. No. No. Ah, qué mal. No, no hay problema. Tranquila, Dome, ya, ya, no te preocupes. Vamos. Buenos días con todos los presentes. ¿Vos a compartir tú o te comparto yo? Eh, profe, comparto usted. Ya. Ya. Entonces, aquí, haz solo uno nomás, le haces, ya, para, entonces, me vas a quitar. Pero el siguiente hago para hacer con división, porque este solo es, es 1,7. Ah, sí, está fácil esto. Sí, 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 sí. Claro. El otro quiero hacer, para que, hacer con división. Entonces, eso me, me vas avisando y yo te voy a, eh, 1,7. ¿Ya? Entonces, ahí vas explicando y yo te voy dibujando. Ya. A ver, ahora vamos a hacer la división, 17 dividido por 5. Como tengo, como tengo, como tengo, una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparto. ¿Una que alcanza a par 5? No. Correcto. Hago punta, pero si es. Tomas la otra cifra. En la tabla del 5, un 17 a 3. 3 por 5, 15, para llegar a un 17, 3. No es 2. Es 2. Así es 2. Aumento un 0 y uno con. En la tabla del 5, un 20 a 4. 4 por 5, 20. De 20, 0. Entonces, el resultado sería 3,4. Ajá. Ahora sí. Digo así o por punto ya. Pregunta a compañeros tuyos o los visitantes. A ver, Baca Alejandro, ayúdame con este ejercicio. A ver, dale. 71 y el 25. Y también tenemos que apagiar, ¿no? A ver. Es que en la tabla, dos divisores, cojo dos y comparto. Entonces, dos. Para llegar. En la tabla del 2, un 7. En la tabla del 2, un 7 a 3. Muy gratuito. En esta pregunta. Ya. Sí. 3 por 5, a 15. Para llegar al 1. A 21. Claro. A 7. No, no, no es a 7. 6. Perdón, 4 literales. No, sí, sí. ¿Cuánto de verdad? 3 por 2, a 6. Para llegar a 7, a 1. ¿Y lo que llevabas? Ah, tomo, tomo 2. Entonces, sería. No es a, no es a 3. No, no es a 3. Porque ya se me pasa. Ajá. A 2. 2 por 5, a 10. ¿Qué es para llegar al 11? A 1. 2 por 2, 4, a 1, 5. Para llegar a 7, 2. A ver, entonces, ¿a cuánto sería? A 2. A 2. Sería 2 por 5, a 10. Para llegar a 11, 1. Llevaría a 1. 2, 2. 2 por 2, a 4. Más el 1 que llevaba 5. Y el 5 para llegar a 7, a 2. Ya. ¿Me alcanza? Sí. 21 para 25, ¿me alcanza? No, no, no alcanza. ¿Qué hago? Le aumento un 0. Ajá. Y pongo la coma. Ya. Explicación, ¿cierto? Ya. Sería 21 para llegar al 2. Y la tabla del 2, un 21. No podemos decir a 10, ¿no es cierto? Claro, no podemos decir a 10, sería 9. 9 por 5, 45. No, y no es a 9. No, ya también se pasó. Se pasó. Es a 8. A ver, 8 por 40. 40 para llegar al 0. A 0. 40 para llegar al 40. Sería 0. Llevas 4. Llevas 4. Y 8 por 2 sería, sería 16. Y 16, más los 4 que llevaba, sería 20. Para llegar al 21, a 1. Correcto. Por lo tanto, son necesarios. Y el 10 sería 5. No, pues, 10 para 25, ¿me alcanza? No. No, entonces, ¿qué hago? A un 20, otro 0 para sacar otro decimal. Y ahorita sí. En la tabla del 2, un 10. A 5. 5 por 5, 45. Se pasa también. A 4 es. Sí, porque se pasa, claro. Se está haciendo los cálculos. A 4. 4 por 5, a 20. Para llegar al 0, 0. Llevan 2. Y ya, 4 por 2, a 8. Para llegar a 10, a 0. Exactamente. Entonces, la respuesta ha sido 2,84. A ver, en este ejercicio, ayúdame. No te olvidarás, como es, Erick, no te olvidarás de hacerles participar a padres de familia. El vice-rector, el vice-rector de ley que ha de estar. A él puede escogerlo. Entonces, sería 22. Esto está más fácil, dividido para 5. Solo 3. Solo 3 de estos y terminas, porque es largo el procedimiento. Y se nos va a ir todo el tiempo, casi en tu exposición. Vamos a ver, ¿quién escogiste? A José Luis Hidalgo. A ver, Pepe Lucho. Mira, Pepe Pro. ¿Cómo tengo? Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. No me alcanza. Cojo la siguiente cifra, que es el 2. Conchita. Sería a 4, 4 por 5, 20 de 22, 2. No, 2. Aumento un 0 y pongo una coma. Y ahí sería igual a 4, 4 por 5, 20 de 20, 0. Así, correcto. Perfecto. Entonces, al momento que terminas, ¿cómo tienes que decir, Eric? Como de momento, vamos a ver, aquí ya termino mi casa abierta. Ajá, eso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por su atención. A continuación, mi compañero Justin. Perfecto. Eso, eso. Muy bien. ¿A quién le toca? Al Justin. A mí, Justin, a mí me toca, profe, Justin. Dale. Se congeló el Justin. Se lo está yendo el internet. Así ve. Que debe tener el internet bajo. Se puede. No. Sí está. Profesor, si vio, si vio, se tembló. ¿Qué tembló? En las noticias dieron que ha habido recién o ayer ha habido un temblor en la costa. Ah, no. Está todo el día. Se pasó con temblores allá en Manaví. Sí, pues. Está lejísimo. ¿Todo el día? ¿Todo el día con temblores? Sí. Y le pregunto a mi tía que ahora vamos a comenzar otra vez con los temblores y dice que sí por el frío. Ya, profe. A ver. Mañana tienen que tenerle abierto esos, la información, chicos. Simplemente solo compartan y de una. Muy buenos días. Mi nombre es Yasmina. El tema que les voy a, que me toca hablar es operaciones combinadas sumibles. Operaciones combinadas sumibles. Paso 1. Debemos encontrar el MGM, mínimo común múltiplo. Paso 2. Debemos multiplicar o descomponer los denominadores según sea el caso. Por ejemplo, si tenemos dos denominadores, debemos solo multiplicarlos. Pero si nos encontramos con más de dos denominadores, se deberá obtener el MGM mediante la descomposición. Paso 4. Paso 3. Una vez encontrado el MGM, debemos dividirlo por cada denominador y multiplicarlo por el numerador del ejercicio básico. Paso 4. Se debe resolver la operación y hacer esta suma o resta, percatándonos del signo que se encuentre. Paso 5. Al obtener el resultado, debemos fijarnos si se puede simplificar. Ahorita les voy a compartir unos ejemplos. Para resolver sumas y resta de reflexiones, primero sacamos el MGM. 6 por 4, 24. No me sale el López. La siguiente pregunta dice, asume el cuerpo desde una dimensión. Está lindo. ¿Qué es lo que está relacionado con la luz pública, no? No sé si... Veinticuatro. Dividimos el denominador y multiplicamos con el numerador. Veinticuatro. Dividido para seis, a cuatro. Por cuatro, dieciséis. Más. Veinticuatro. Dividido para cuatro, es así. Por uno, a seis. Bien. Sumamos la parte superior y mantenemos el denominador. Seis, más seis, doce. No, pues dieciséis más seis, Justin. Dieciséis más seis, es doce. A no... A no... Veintidós. No. Veintidós. A no, veintidós. Veintidós. Ni me harán esos chistecitos, estos chistecitos mañana y... No. Ay, cinco. A ver. Y la respuesta va a ser... Veintidós, veintidós, veinticuatro. ¿Ya pusiste la respuesta? Sí. No, tienes que... Eso ya. Veintidós. Veintidós, veinticuatro. Vamos, correcto. Esos números me gustan mejor. Aquí le voy a preguntar, es a... Matías Ramírez. Ya. Ya. A ver, Matías, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que buscar el MSM. Ya. ¿Cuál es el MSM entre los dos? Veinticuatro. Ya. ¿Hay uno más pequeño, Mati? Ya. Veinticuatro. Dividido por cuatro. Veinticuatro. Seis. Ya. ¿Por uno? Seis. Veinticuatro dividido para seis. De cuatro. Ya. ¿Por dos? Ocho. Muy bien. Ahora suma la parte superior. Catorce. Catorce. Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Todos. Y listo. A ver. A ver. le voy a decir algo. Espérame, José. Déjame. A ver, José, ayúdame. Ya. El MSM sería... A ver, ¿qué primero hacemos? A ver, ¿qué primero hacemos? El MSM. Sacamos el MSM. Que sería doce. Ya. Doce por tres. Cuatro y cuatro por uno a cuatro. Bien. Bajo el más. Ya. Doce dividido por tres por dos, seis. Bien. Ahora suma la parte superior. Sería diez doceavos. Bien. 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 Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Muy bien. Bien. Buenos días. Mi nombre es Matías Caluña. Mi tema es la multiplicación y la división de fracciones. Multiplicación y división de fracciones. Multiplicación de fracciones. Se puede simplificar en vertical y en cruz. Y se resuelve de forma horizontal. Y para la división de fracciones se simplifica en vertical y en horizontal. Y se resuelve en cruz. A continuación, les voy a compartir unos ejemplos. Como vimos en la multiplicación, se multiplicaban los denominadores y los numeradores. Uno por cuatro, cuatro, tres por cinco, quince. Y aquí en la división se multiplicaba el numerador con el denominador. Uno por cinco, cinco. Y tres por dos, seis. Aquí como vemos, nos aparece que hemos acertado dos. A continuación, voy a hacer preguntas. Alejandro, acá. Ya, listo. Uno por dos. Por favor. Uno por dos, a dos. Y dos por tres, a seis. Aquí podemos seguir simplificando, pero el programa solo nos deja poner la respuesta exacta. Fernández Jesús. Se simplifica en equis. Ya, haz. Tres por cinco es igual a quince. Ya. Cinco por cuatro es veinte. Bien. Profe Rafa. Sí, a ver. Se resuelve en horizontal. Uno por tres, tres. Y dos por seis, doce. ¿Se puede simplificar? José Luis Hidalgo. Tres por tres, nueve. Y cinco por dos, diez. Tres. Bien. Eric se engaña. Cuatro por dos, ocho. Cinco por seis, cincuenta y seis. No, no, ¿qué digo eso? Me confundí, pensé que era así. ¿Cuánto es cinco por seis? Treinta, treinta, treinta. Bien. Morales, Renata. ¿A quién le dijiste? Cuatro por cuatro. A la dana. Digo, tres. Tres por tres, nueve. Bien. Lisbeth Cueva. Tres por uno es tres, y seis por seis es treinta y seis. Perfecto. Perfecto. Y la última pregunta va para... Martín López. Cuatro por dos es ocho, y seis por uno es seis. Bien. Aquí como nos aparece, hemos sacado una nota del cien por ciento, que exactamente es un diez. Espero que les haya gustado nuestra casa abierta de matemáticas. Gracias. Gracias. Perfecto. Ya están, entonces, estamos listos para el día de mañana. Ya, muchachos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana. Pilas, no guaguas, que nos toca a la primera hora. Creo que tenemos la casa abierta, ¿no? Sí. Sí, profe. Profe, iban a estar los del B. Profe, espérenme, creo que yo tengo la orden y de las casas abiertas. Sí, a la primera hora tenemos. ¿Iban a estar los del B con nosotros o solo vamos a estar los del B? No, también los del B. Profe, la casa abierta de matemáticas está a la primera hora. Desde las siete y diez hasta las siete y cincuenta. Profe, ¿quién nomás va a estar en la casa abierta de matemáticas? ¿Del otro grado? No, o sea, literalmente, por ejemplo, yo que sé, viene cuarto, viene sept, no sé si. De ley que, a ver, primera hora, igual tenía con ustedes, no, no, con el otro tenía, con el otro sexto. No sé quién vendrá, pero deben venir algunos, algunos grados y las autoridades, así que, pilas, muchachos. No, pero ese día hay que estar con parada o con educación física. Sí, con el uniforme de parada, muchachos, pilas. Ok, y profe, y cada uno del otro grado tiene nuestros mismos temas. No, no, tiene otros temas ellos. Porque van a seguir, 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 seguir. Claro, ellos, ellos, ellos participan primero y ustedes cierran. Profe, Magui va a estar en la casa abierta, sí. Listo, muchachos, nos vemos el día de mañana. No, no, no se me pondrán nerviosos, no más. Ok. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Chao, chao, chau, chau, guauas. Chao, profe.